Mirá, nosotros trabajamos desde el área, desde la Subsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad. Básicamente es un programa de inclusión social y actualmente estamos trabajando con 17 cooperativas de trabajo que están activas. De distintos rubros, como son mantenimiento de espacios verdes, mantenimiento, higiene y desinfección de edificios, informática, docentes y auxiliares y construcción. Y nosotros hacemos lo que es el asesoramiento y acompañamiento de las cooperativas en lo que es institucional, legal, administrativo y social. ¿Cuál es el aporte que van a estar desarrollando en este encuentro del seminario? Mirá, esta vez nos han convocado con un pedido de que hablemos un poco de cómo hay que hacer para inscribir una cooperativa nueva. Cuáles son los trámites, a dónde dirigirse y cómo se conforma una cooperativa. Al margen de comentar todo lo que se está haciendo desde el municipio, desde el área nuestra. Además de estas tareas de asesoramiento desde el municipio, ¿se realizan otras actividades, otros proyectos con cooperativas? Mirá, nosotros hacemos la capacitación de las cooperativas, específicamente en lo que es institucional y también en lo que es la temática, los rubros de que ellos desarrollan. Ahora, con el cambio de gestión, hay muchos nuevos proyectos con gente, con socios de cooperativas. Así que, bueno, es un nuevo desafío. También hacemos las gestiones para que estas cooperativas presten servicios con particulares o privados, que es algo que, bueno, es un trabajo de hormiga que estamos haciendo continuamente.